El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el jueves tener problemas con las pruebas de proyectiles hechos el viernes por Corea del Norte, que lleva tres pruebas en ocho días. Misiles de corto alcance, nosotros nunca hicimos un acuerdo en eso. No tengo problema, veremos qué pasa, pero son misiles de corto alcance, son muy estándar. Los norcoreanos que tienen armas nucleares están impedidos por la ONU para realizar pruebas de misiles balísticos, y sus acciones le valieron la condena de miembros europeos del Consejo de Seguridad de la organización. Urgimos a Corea del Norte que concrete los pasos hacia una completa, verificable e irreversible desnuclearización y a entablar negociaciones significativas con Estados Unidos, según lo acordado entre el presidente Trump y Kim Jong-un el 30 de junio. En las primeras horas del viernes, Corea del Norte lanzó dos proyectiles de corto alcance desde su costa este, según apuntó la Junta de Comandantes surcoreana en un comunicado. Hace dos días, Seúl describió otros disparos del norte como dos misiles balísticos de corto alcance, pero Pyongyang dijo que fueron un nuevo tipo de cohete. La semana pasada, Corea del Norte lanzó dos proyectiles con un alcance considerablemente más largo. Uno llegó a casi 435 millas, aunque Seúl dijo que ambos fueron clasificados como misiles balísticos de corto alcance. Corea del Norte pide la cancelación de los simulacros militares planados entre Washington y Seúl, que comenzarán la semana próxima, pero el gobierno de Estados Unidos afirmó que seguirán adelante. Corea del Norte aún no ha acordado renunciar a ninguna de sus armas nucleares, y Washington ha insistido en que las sanciones en su contra deben mantenerse.